El sistema de consulta legal virtual es uno de los proyectos que continúa impulsando el consultorio jurídico gratuito de la UNAH, una herramienta de servicio en línea que permite a los usuarios asesorarse gratuitamente sobre trámites legales y las distintas leyes de nuestro país. El tema es que lo que requiere es una computadora y se atiende de tres modalidades, en chat, en vivo, se atiende por correo y se atienden preguntas frecuentes que ya están colgadas en el sistema. Esto lo hacen desde el consultorio jurídico los estudiantes junto con sus docentes que dan toda la asesoría a todas las consultas en cualquier área del derecho que solicite la población. A la página del consultorio que es www.consultoriojurídico.una.edu para que puedan entrar las personas. Y con solo buscar en el sitio web consultorio jurídico, usted lo encuentra en su sistema amigable, al cual necesita tener mayor conocimiento la persona para que pueda accesar a él y tener en vivo una asesoría legal con mucha responsabilidad, porque los abogados que tenemos junto con los estudiantes son personas que están muy capacitadas para dar respuesta en cualquier área del derecho. La instalación de cabinas de atención en 11 municipios del país son parte de las estrategias implementadas para el éxito del proyecto. La intención es ampliar la cobertura del programa. Tenemos el sistema legal virtual de consulta, lo tenemos en 11 alcaldías, es el acceso a la justicia gratuita y un acceso con rapidez, porque desde el consultorio jurídico a cada uno de estos lugares donde está instalado se le atiende en el tiempo real. Y ahorita estamos en conversaciones con las alcaldías del Paraíso, con la alcaldía de Danlí y con las alcaldías de Orocuina para que se les instale también este sistema, porque como ya les decía, lo tenemos en 11 alcaldías, entre ellas tenemos Diopacenti, San Marcos de la Sierra y Amaranguila, tenemos Tatumbla, tenemos San Manuel en San Pedro Sula Cortés, tenemos también en Lepaterique y entre otras. Entonces, como les digo, está creciendo porque está teniendo un buen resultado y una buena aceptación por la ciudadanía. Pues mire que ha tenido un buen impacto porque le voy a comentar que como es una página web, pues anda, las personas, como decimos, hoy navegan en estos sistemas, que tenemos una cobertura no solo a nivel nacional sino internacional, porque también nos buscan de España, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Argentina, de México, y los lugares que más nos visitan es España y Estados Unidos, que es donde tenemos nuestros compatriotas y haciendo estas consultas a nivel legal. O sea, como ven, solo nos hemos quedado a nivel nacional sino que también a nivel internacional con este sistema de consulta legal en línea. Promotores del proyecto detallaron que la asesoría y asistencia legal en línea puede concretarse ingresando al sitio web www.consultoriojurídico.unab.edu.hn, donde reconocidos y experimentados profesionales del derecho despejan las dudas de los usuarios. Laura Noel E. Díaz, UTV.